Buenos días, mis angelitos. Espero que amanecieron bien y de buenas. Ya casi termina la semana, así que arriba flojitos que hay que salir a trabajar, a darse un baño y en los que ustedes se toman su café, vamos a platicar de cuando todo nos sale mal. Hoy conversando con una persona a la que estimo mucho, me contaba que una amistad que tiene, todo le está saliendo mal y que si yo no sabía de algo para que no le fuera mal. Me decía ella que no había oración, ni amuleto, ni pastor de iglesia, ni santo, que lograra que le vaya bien a esta pobre mujer porque está salada desde su punto de vista. Y si no está embrujada, pues con toda seguridad ya le cayó el mal de ojo de alguien que no la quiere o que le tiene envidia. Entonces pensé que así como ella, debe de haber muchos de ustedes que se sienten de esa manera. Así que hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué nos sale todo mal? Pero bueno, primero que nada vamos a revisar qué estamos pensando en este momento. En lo personal yo leo mucho y no me cierro a ninguna sugerencia, eso ya lo hemos platicado. De la metafísica estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no estoy de acuerdo, pero como siempre me quedo con lo que para mí es correcto. Ya una vez que lo reflexiono y lo reviso bien, dejo para mí lo que me sirve y desecho lo que no me sirve. A mí Connie Méndez me gusta mucho. Lo que ella escribía era metafísica y a mí en lo personal me parecía muy agradable. Metafísica significa más allá de lo físico. Y hoy voy a leerles un fragmento de lo que es el decreto. Esto lo pueden encontrar en el libro de Connie Méndez que se llama Metafísica al alcance de todos, pero cuidado con esto, que aunque la lectura es muy agradable y nos hace reflexionar en algunas cosas. Para mí eso de los maestros ascendidos y demás me parece una total locura. Así que si compran el libro, tengan cuidado con no andar repintiendo, te adoro, te amo y que Hércules y que a ti Lady Rowena y tú el maestro fulano. O sea, mucho cuidado con eso, porque yo francamente, pues yo no sé qué tipo de entidades serán o de dónde salió todo eso, de qué hora son maestros ascendidos y que viven por allá, quién sabe dónde. O sea, yo creo únicamente lo que yo veo, lo que yo compruebo o lo que yo siento que es bueno para mí. Así que como siempre les digo, hay que cuidarnos con lo que sirve y esto que yo les voy a leer hoy sirve. Así que vamos a ver qué decía Connie Méndez del decreto. Cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en el exterior. La palabra es el pensamiento hablado. Jesús dijo dos cosas que no han sido tomadas en serio. Una, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Esto no significa que los demás nos van a juzgar, por lo que decimos, aunque esto también es verdad, como habrás visto ya, el maestro enseñaba metafísica, solo que la raza humana no estaba aún lo suficientemente madura para entenderla. En varias ocasiones advirtió diciendo que tenía aún muchas otras cosas que decir, pero que no podían ser comprendidas. En otras ocasiones dijo que aquel que tuviera oídos para oír, escuchara. La segunda referencia que hizo al poder de las palabras fue, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale. Porque lo que de la boca sale del corazón procede, más claro no se puede expresar. Te propongo que pongas atención en todo lo que decretas en un solo día. Vamos a recordarlo. Uy, los negocios están malísimos, las cosas andan muy mal, la juventud está perdida, el tráfico está imposible, el servicio está insoportable. Ay, no se consigue servicio. No dejes el dinero ahí que te lo van a robar. Ay no, los ladrones se están asaltando en todas las esquinas. Tengo miedo de salir. Mira que te vas a caer, cuidado que te matas, cuidado que te atropelle un coche, vas a romper eso. Ay no, tengo tan mala suerte. No puedo comer eso porque me hace daño. Mi memoria. Ay, mi memoria está tan dañada. Ay no, mi alergia. Ay, mi dolor de cabeza. Ay, mi reumatismo. Ay no, tengo tan mala digestión. Ese es un bandido. Ay, esa es una desgraciada. Ay no, pues sí tenía que ser, ¿cuándo no? No te sorprendas ni te quejes si al expresarlo lo ves ocurrir, porque lo has decretado. Has dado una orden que se tiene que cumplir. Ahora recuerda y no olvides jamás. Cada palabra que pronuncias es un decreto, positivo o negativo. Si es positivo, se va a manifestar bien. Si es negativo, se te va a manifestar mal. Si es en contra del prójimo, es lo mismo que si te estuvieras decretando contra ti. Se te va a devolver. Si es bondadoso y comprensivo hacia el prójimo, recibirás bondad y comprensión de los demás hacia ti. Y cuando te suceda algo molesto, negativo, desagradable, no digas. Pero si yo no estaba pensando ni temiendo que me fuera a suceder esto. Ten la sinceridad y la humildad de tratar de recordar en cuáles términos te expresaste de tu prójimo. En qué momento saltó de tu corazón un concepto viejísimo, arraigado ahí, que tal vez no es sino una costumbre social, como la generalidad de esas citadas más arriba, y que tú realmente no tienes deseos de seguir usando. Como el sentimiento que acompaña a un pensamiento es lo que graba más firmemente en el subconsciente, el Maestro Jesús, que jamás empleó palabras superfluas, lo expresó más bien al decir, lo que de tu boca sale del corazón procede. Y esto nos da la clave inequívoca, el primer sentimiento que nos enseñan es el temor. Nos enseñan nuestros padres primeramente y luego nuestros maestros de religión a sentir un temor. Se nos acelera el corazón y solemos decir, por poco se me sale el corazón por la boca, para demostrar el grado de temor que sentimos en un momento dado. El temor es lo que está por detrás de todas las frases negativas que te he citado más arriba. San Pablo dijo, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Cada vez que te encuentres diciendo una frase negativa, sabrás qué clase de concepto errado tienes arraigado en el subconsciente. Sabrás qué clase de sentimiento obedece, temor o desamor. Atájalo, bórralo, negándolo por mentiroso y afirma la verdad, si no quieres continuar manifestándolo en el exterior. Al poco tiempo de esta práctica notarás que tu hablar es otro, que tu modo de pensar es otro. Tú y tu vida se estarán transformando por la renovación de sus mentes. Cuando estés en una reunión de otras personas, te darás perfecta cuenta de la clase de conceptos que poseen y los constatarás en todo lo que les ocurre. Siempre que escuches conversaciones negativas, no afirmas nada de lo que expresen. Piensa, no lo acepto, ni para mí ni para ellas. No tienes que decírselos a ellas. Es mejor no divulgar la verdad que estás aprendiendo. No porque haya que ocultarla, sino porque hay una máxima ocultista que dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Por ley de atracción, todo el que está preparado para subir de grado es automáticamente acercado a lo que lo puede adelantar. De manera que no trates de hacer labor de catequista. No obligues a nadie a recibir lecciones sobre la verdad, porque te puedes encontrar que aquellos que tú creías más dispuestos son los que menos simpatizan con ella. A eso se refería Jesús cuando dijo, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pues, ¿cómo ven, mis angelitos? Esto yo lo leí cuando era jovencita y lo apliqué a mi vida y puedo decirles que por mal que me vaya, jamás me va del todo mal. En el último momento siempre algo me salva, pero eso sí. Confío en que tengo un Padre bueno que se ocupa de mí. Confío en que ese Dios perfecto del que ya hablamos en alguna ocasión no vive en ninguna iglesia. Vive dentro de mí y yo soy parte de él. Y de la misma forma que yo no quiero ver sufrir a mis hijos, yo sé que él tampoco quiere verme sufrir a mí. Así que yo permito que la vida fluya, tomo las lecciones que me da la vida, me fortalezco con ellas y confío. Así que díganme, mis angelitos. Entonces, ¿qué es lo que les está saliendo mal realmente? ¿Es que el mundo está conspirando en nuestra contra para que tengamos una de esas llamadas malas rachas? ¿O será que de repente hoy hasta nuestro perro nos odia porque según nosotros nadie nos quiere realmente? ¿Será esto realmente? ¿O será que nos hemos programado para que todo nos vaya mal? Esta puede ser una de las causas. Estamos molestos con situaciones, con personas y al no exteriorizarlos. Dentro de nosotros nos estamos causando un caos tremendo. Si a esto le sumamos que ya sintiendo nuestra energía baja y trayendo nuestros pensamientos cargados de cosas negativas, decidimos ponernos a hablar con personas que están peor que nosotros, entonces agrandamos ese problema que ya traemos. La gente no sabe cómo nos sentimos, así que sin querer alimentan más nuestros miedos y nuestra depresión. Entonces un tonto dicho en plan de juego se convierte en una afirmación de que somos idiotas. Nuestra mente nos acaba de transformar un tonto de juego a una afirmación de que somos subnormales. Nos dijeron idiotas y la persona no nos respeta. Esto sucede, mis angelitos, porque cuando estamos programados con la información de que tenemos una mala racha y como nuestro subconsciente no entiende de jueguitos ni de bromitas, para él es una petición y él obedece la orden sin cuestionarnos. De todo lo que pasa en el día, bueno o malo, el separar lo malo te hará ver solo lo malo. Pero ¿qué pasa si cuando tenemos un pensamiento negativo reaccionamos y decimos, momento, esto es temporal, mi mundo es perfecto, yo soy perfecto y mi Dios es un Padre bueno y misericordioso que no quiere nada malo para mí. Esto malo con toda seguridad es una bendición encubierta de desgracia. Gracias Padre. Al término de la lección sé que me vas a mostrar el porqué y voy a ser más fuerte y más completo. En automático, mis angelitos, nuestro subconsciente comienza a recibir una orden contraria. Entonces van a comenzar a ver también cosas positivas y no solo las negativas. No olvidemos, mis ángeles, que nuestra mente piensa todo el tiempo. Aún cuando dormimos, nuestros pensamientos están fluyendo. Es muy importante modificar esos pensamientos. Alejarnos de las personas que son tóxicas para nosotros, mejora enormemente nuestra vida, ya que estas personas malintencionadas y pesimistas nos siembran dudas y nos hacen pensar que somos incapaces de salir adelante. El éxito que tengamos en nuestra vida y la paz que tengamos en ella depende de nosotros, mis angelitos, y es nuestra responsabilidad alejarnos de toda aquella persona o situación que esté lastimando nuestra vida. Por otro lado, mis angelitos, la terquedad de querer cosas que no podemos tener o lograr. El querer, el amor de personas con vidas hechas, esto nos llena de energía negativa, porque cuando son cosas que no podemos tener, estamos sintiendo envidia de la gente que sí las tiene. Y la envidia es un sentimiento muy negativo. Y en el caso de las personas, esas que amamos a pesar de saber que tienen pareja y sufrimos por esos amores y nos preguntamos por qué nos va tan mal. En este caso, mis angelitos, estamos pensando en la forma de destruir a la pareja actual de esa persona para quedarnos con la persona que creemos amar. Y digo creemos amar porque nadie en su sano juicio puede amar a alguien destruyendo su familia o una relación que si la tienen es porque los hace felices. Entonces, mis angelitos, ¿cómo podemos esperar ser felices nosotros si estamos deseándole destrucción y pérdida a otra persona? Mis ángeles, antes de buscar artilugios mágicos, productos para la buena suerte, brujos de santería, bendiciones para nuestra casa y negocio con el sacerdote más guay de la ciudad o el pastor de nuestra iglesia. Vamos a revisar qué está pasando con nosotros. Así que vamos a la tarea de hoy. Vamos a comprarnos una libretita en la que vamos a escribir durante 30 días. Vamos a separar las páginas en dos partes. Y en la parte de arriba, cuando nos sintamos mal, vamos a escribir qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Cuáles son las circunstancias y quiénes son las personas que nos están haciendo sentir mal? En la parte de abajo, vamos a escribir cuál creemos nosotros que sería la forma en la que nos sentiríamos mejor. ¿Qué tendría que suceder o qué tendríamos que hacer para modificar esto y sentirnos felices? Entonces, en 30 días vamos a volver a revisar nuestra libreta. Y vamos a darnos cuenta que la mayoría de esos momentos incómodos los propiciamos nosotros. Se van a dar cuenta, mis ángeles, que cada situación que los hace sentir mal son situaciones muy conocidas para ustedes y que esas situaciones que los llevan a la depresión está en su mano cambiarlas. En cuanto a las personas, toda esa gente que nos hace sentir mal, si es repetitiva en nuestra libreta, la vamos a clasificar como gente tóxica. Y esa gente, si la vemos mucho, debemos retirarla de nuestra vida porque nos está minando nuestra felicidad, se está robando nuestra tranquilidad y está alterando la paz de nuestras vidas. Debemos entender, mis angelitos, que si no estamos bien con nosotros mismos, no podemos esperar que nada esté bien, porque nuestra energía interna es la que nos hace brillar o nos apaga. La gente mala, la gente que nos envidia, la gente que le gusta hacernos sentir mal, la que está siempre repitiendo nuestros defectos y jamás nos ve cualidades, siempre va a existir. Pero nuestro libre albedrío nos da la última palabra a nosotros. Nadie nos obliga a aguantar a nadie. Eso es nuestra decisión, soportar o separar. Nadie puede hacer nada si no lo hacemos nosotros mismos. Nadie puede lastimarnos si no lo permitimos nosotros. Entonces, mis angelitos, si queremos que nos vaya bien, vamos a limpiar nuestra casa desde dentro, reacomodando, limpiándonos interiormente y modificando nuestros hábitos. Vamos a querernos mucho. Vamos a valorarnos, a ver todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas. Les aseguro que si revisan con calma, se van a dar cuenta que tienen más cosas buenas que malas. Este no es un remedio que va a terminar su mala suerte en 30 días, mis angelitos. No es, termino mi libreta, mi libreta ya está lista y todo está curado. No, mis angelitos, no funciona así. Esto es una cosa de insistir, de hacer nuevos hábitos, el hábito de amarnos, de querernos, de aceptarnos como somos. Tal vez tu aspecto físico no lo puedes cambiar, pero el interior sí. Y créeme que cuando cambias por dentro, la gente a tu alrededor se da cuenta, lo notan, lo sienten, lo ven y quieren estar a tu lado. Entonces, si tú cambias, todo va a cambiar y el mundo va a cambiar para ti también. Pues bueno, mis angelitos, hasta aquí con este tema. Y claro que le daremos continuidad, pero un tema a la vez, una solución a la vez. Estoy tratando de aprender a utilizar Facebook y no creo que tenga muchos avances, pero prometo tratar. Con sus correos voy atrasada como una semana, pero todos les responderé como siempre. Les pido un poquito de paciencia. Bendiciones, mis angelitos. Espero que este tema les sea de verdadera utilidad. Bueno, mis angelitos, espero que ya todos están hermosos, guapos y listos para ir a trabajar. Yo soy Gina Mateos y les deseo un día cálido, lleno de éxitos y bendiciones. Nos vemos pronto con otro tema interesante, mis angelitos. Su abuela virtual les deja un gran beso y nos vemos mañana con otro tema interesante. a cuidarse mucho y a ser felices. Muchas gracias por su tiempo.